1-8-1-3 Alcohólicos Anónimos Estamos para ayudarte Para que todas las personas que lo necesitan tengan su silla de ruedas la ONG SILSA realiza la campaña nacional Llegar a Más Durante los próximos dos meses SILSA duplica la cantidad de sillas de ruedas que entrega mes a mes en forma gratuita Por eso, si conoces a alguien que necesite este elemento y no cuente con los medios para obtenerlo comunicate con SILSA al 0-810-777-9999 Vos podés hacer que nuestra ayuda llegue a Más Si estás harto de los que no avisan sus maniobras Harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar Vos podés hacer que esto cambie Avisa antes tus maniobras Usá luces de giro para cambiar de carril o doblar Luchemos por la vida El llanto de un chico conmueve y despierta sentimientos encontrados Anuncie su empresa en esta radio y haga que un chico llore por su producto Fin del espacio publicitario Sistema de programación activado La radio es el más personal de los medios Por eso, si el tema no te interesa Si la música no te gusta Si los anuncios te resultan aburridos No los entendés Si notas excesiva producción comercial Si el humor no tiene gracia Si notas poca claridad en el sonido Quédate con nosotros Estás en el aire de la frecuencia Con imagen sonora Real, viva y espectacular Cuando hablas de más Cuando dices no Cuando sos infiel Cuando nada das Te vuelve Cuando haces llorar Cuando discutís Cuando te crees Mejor que todos vuelve Cuando haces la paz Cuando gracias das Cuando abrazas a un enfermo Siempre vuelve Cuando compartís Cuando sonreís Cuando das sin esperar También te vuelve Vuelve Todo vuelve Vuelve Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en un programa más de Todo Vuelve Todo Vuelve Con toda la Mejor Onda Con toda la Mejor Onda Y si das amor también Cuando haces callar Cuando juzgas mal Cuando discriminas Estamos continuando aquí en Radio Gasto Todos los viernes a las 14 horas Hoy, puntuales Con muchas sorpresas Con muchas, pero muchas sorpresas Acá, ¿quiénes te hacemos compañía? Nada queda oculto Todo vuelve En operación técnica Puesto en el aire El fantasma Cuando haces el mal Te vuelve Y si das amor también Vuelve Todo lo que das La vida te devuelve Cuando haces el mal Te vuelve Y si das amor también Y quien te habla Martín Enriquez Vuelve Todo lo que das La vida te devuelve Cuando haces el mal Te vuelve Y si das amor también Vuelve Todo vuelve Da la mano A un hermano Vuelve Si das amor O una flor Todo vuelve Todo, todo Lo que das Vuelve Y ahora sí Ahora sí Estamos tratando de solucionar Un pequeño problemita técnico Todo vuelve Aquí en Radio Abasto TV Solucionando un problema técnico De A ver que pasa Cuando hablas de más Cuando dices no Cuando sos infiel Cuando nada Ahora sí Estamos solucionando Los problemas técnicos Aquí en Radio Abasto TV Todos vuelve Estamos compartiendo La mejor música Aquí en Radio Abasto TV Y vamos a empezar a compartir la mejor música La música de un De uno de los De los grandes De una De una La música De uno de los Compañeros Amigos que han estado aquí En la semana La semana pasada ¿No? Todo lo que das La vida te devuelve Cuando haces el mal Te devuelve Y si das amor También Y vamos a enseñar un pequeño besito Señor operador Porque tenemos que solucionar un pequeño problema Dale A ver Cuando perdonas Cuando te arriesgas Cuando hasta tu corazón Lo das Te devuelve Todo lo que das Siempre Seleccionó el problema Vamos a ver Todo se te decía Todo al aire Todo al apurado Todo Empezamos Con problemas Ya como todos los viernes Hoy tenemos No tenemos el dedico Pero tenemos un personaje nuevo Así que bueno Vamos a ir A ver si tenemos La onda Para poder Ver si podemos Pasar este tema Este tema Que nos dedicó Esta sorpresa De nuestro amigo Ayer El viernes pasado Pero Vamos a escuchar Cuando el perador Lo disponga A Oscar Cufé Nuestro amigo A Oscar Cufé Vamos a escuchar Este tema Dedicado a ¿A quién? A ver ¿Se lo puede dedicar a usted? Señor operador 15 3257 6581 Estamos Acá Esto Ha dedicado A todos los argentinos En especial A los que tienen El deber Y la obligación De preservar La luz El paramos El tesoro El tesoro El tesoro El tesoro El tesoro El tesoro La luz La luz En mi edificio Necesito Por quedado No me quiten El frumillo Porque no puedo Bajar Con mi mano Se los pinta Hagan algo Por favor Que la luz Al necesaria Para que anden Mi ascensor Es por eso Y para ellos Que el reclamo Existió Que una máquina Contesta Sin mayor explicación Y por ello Y para ello El vecino Explotó Y en la esquina De tu casa El piquete Se juntó ¡Ya! ¡Vamos! ¡Mándame la luz! ¡Mándame la luz! ¡Queremos la luz! ¡En el sur! ¡Undícate! ¡Mándame la luz! ¡Queremos la luz! ¡Queremos la luz! ¡En el sur! ¡Undícate! ¡En el sur! ¡Mándame la luz! ¡Son de la familia! ¡Ja! El sur no contesta Se cortan las calles Se queman las bodas Y acá se armó Son los bomberos La policía Porque nuestro pueblo A la calle sale El sur no contesta Se cortan las calles Se queman las bodas Y acá se armó Son los bomberos Y la policía golpeó nuestra cueva, la calle salió Mientras todos en su sello, y golpeamos sin parar Hay vecinos que se hacen, que no escuchan, que no están Y seguro que en sus casas, de nosotros hablarán Pero gracias a nosotros, la luz les despegarán Los de Boca y San Lorenzo, los de River Huracán Los de Belén, los de Raza, todos en un lugar El rojo en la borrilla negra, y en Rosario mucho más Y al juntarse las hinchadas, todos brindan sin parar ¡Todos ya! Mándame la luz, mandame la luz, mandame la luz El de su ubicante, mandame la luz, queremos la luz Mándame la luz, el honor, escúrcate Al ritmo del corte, todos los clamentos, todos a la calle Para reclamar, señora del Tinto, señora del Cuarto Abrimos la luz para no pagar más ¡Que me quedan todos! ¡Otra vez la luz! En el medio, la insulina ¡Llamo a Fernando! ¡Mamá! ¡Dani! ¡Que mueren los peces! ¡Apulante! ¡Cachoré! ¡A la boca de la bella! 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 ¡Que vengan todos al corte! ¡Una semana! ¡Sí! ¡Así no se puede vivir! ¡A la calle y chan! ¡Queremos la luz! ¡A la calle y a gritar! ¡Queremos la luz! ¡Queremos la luz! ¡A la calle y a gritar! ¡Todo! 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 ¡Que vengan la luz! ¡A la calle y a gritar! ¡Que vengan la luz! ¡A la calle y a gritar! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Todo! ¡A la calle! ¡A la calle y a gritar! ¡A la calle y a gritar! ¡Ella volvió la luz! ¡Gracias Edison! ¡Gracias Dios! ¡Tiene la cuadrilla! ¡Uyá! ¡Pero la pucha! ¡Nos cortaron otra vez! ¡Mándale el tema! Y estábamos escuchando a nuestros amigos Oscar Cufré y Mariela Cufré que bueno, tuvimos el viernes pasado acá y lo vamos a difundir, ahora lo vamos a difundir y le vamos a dar mucha difusión a este tema y algunos temas más también, ¿eh? Bien, vamos a compartir, estamos compartiendo todo el diablo aquí en Radio Basta como todos los viernes pueden llamarnos y pedir un tema a 15, al 15, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1 vamos a ver si me puede ver con qué nos va a evitar ahora tenemos algunos problemas técnicos pero vamos a solucionarlo enseguida mientras escuchamos unos temistas acá en Radio Basta TV por todo el duelo a ver qué tenemos uno para ver ahí a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué tiene para pasar ahí en este programa en el diablo 15, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1 en nuestro video de comunicación y vamos a ir con el primer tema musical común pero lo disponga a ver si lo tiene ahí 15, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1 hay un tema, escuchamos y me dejaste el florero Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cer... Te quiero, te quiero, te quiero... Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el cer... Te quiero, pero te olvidaste a ti en el ropero... Pero igual te quiero, no me gusta esperar... Pero igual te espero primero, te quiero igual... Te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor... Pero igual te quiero, me dejaste el vestido y te llevaste el amor... Te quiero, pero te olvidaste a ti en el ropero... Te quiero, primero... Te quiero, igual... No sé, estoy despierto o tengo los ojos abiertos... No sé, estoy despierto o tengo los ojos abiertos... Te quiero, no sé, estoy despierto o tengo los ojos abiertos... Sé que te quiero y que me esperan más aeropuertos... Te quiero, te quiero, te llevaste la vela... Y me dejaste el cer... Primero... Te quiero, igual... 15, 3, 2, 5, 7... 6, 5, 8, 1... Vale, vamos... Hace calor, hace calor... Yo estaba esperando que cantes mi canción... Y que abras esa botella... Y brindemos por ella... Y hagamos el amor en el balcón... Mi corazón... Mi corazón... Es un músculo sano... Pero necesita acción... Dame paz y dame guerra... Y un dulce colocón... Y yo te entregaré lo mejor... Dulce como el vino... Salada como el mar... Princesa y vagabunda... La garganta profunda... Y se está enganchando... Se está enganchando bien acá el operador... Con todo vuelvo de acá... La música de Andrés Calamaro... Y se está comunicando ya la gente... Al 15, 3, 2, 5, 7... 6, 5, 8, 1... Dale... Vamos a ver qué pasa... Señora operador... Estamos preparando... Toda la mejor onda... Toda la mejor música... Ah... Ahí me está gustando más... Señora operador... Al 15, 3, 2, 5, 7... 6, 5, 8, 1... Se comunicó... Josefina... Josefina del... Deloto... Y dice que está... Muy bueno el programa... Bueno... Recién empezamos... Así que ya está muy bueno... Le gustó el... El tema del corte de la luz... Votalo... Votalo a... TodoVuelve... Arroba Radio... TodoVuelve Radio... Arrobasquimay.com Dale... Todos los temas que vos querés escuchar... Armando se ponen a juntos... Ahí está... Armando se ponen a juntos... Y... Vamos a escuchar entonces... Ahora... A una... Gran cantante... Una... Gran... Persona... Este... Y que... Muy pronto va a estar... Lo vamos a poder ver en vivo... Eh... Espero que algún... Algún amigo que te... Vos tenés una peña... Tenés una peña... Y... Y... Bueno... Seguramente... Eh... Tenés... Tango... Bueno... En las peñas... Se pasa a tango... También... En las peñas... Hay que pasar un poquito de tango... En las peñas... ¿No? Y si vos tenés una peña... O... Conocés a Allen... Y te gusta esta voz... Que vamos a escuchar ahora... Que te parece si... Vamos a... A escuchar a esta personita... A ver... Me encanta... Decime... Abandonión... Que tango... Hay que cantar... No ves... Que estoy muriéndome... De penas... Yo sé que en tus arrachivas... Se quedó... Un tango... Que Gardel... Nunca cantó... Permiso... Abandonión... Tal vez... Dice Polín... Un verso... Te dejó... Para mi pena... Yo sé que... Con tu aliento... A soledad... Mi angustia... Y mi dolor... Puedes calmar... Que tango... Y que cantar... Para poder seguir... Creyendo en el amor... Una vez más... Te hace disimular... Ante la gente... La pena... De un amor... Que ya no está... Que tango... Y que cantar... Decime... Abandonión... Yo sé que... Vos también... Lloras de amor... Tuviste un desengaño... Como el mío... La noche... En que Malena... Se marchó... Que se puede... Que se puede... Y que se puede... Se puede... Quema el alma... El beso que Malena no te dio La noche que ha murado te dejó Permiso abandonó, tal vez dice Polina Un verso te dejó para mi pena Yo sé que con tu aliento es soledad Mi angustia y mi dolor podés calmar ¿Qué tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más? Y así disimular ante la gente la pena de un amor que ya no está ¿Qué tango hay que cantar ahí de si me abandoné Yo sé que vos también lloras de amor Tuviste un desengaño como el mío La noche en que Malena se marchó Qué lindo, qué lindo que sonaba esta canción de Mariela Cufré, ¿eh? Pero nos estaba contando en la entrevista del viernes pasado Que ella es Mariela Cufré cantando tango Que si te la perdiste Perdiste El día 8 estuvo en el Café de los Angelitos Y estamos buscando de que Tenga más trabajo, Mariela Porque tiene una voz que la tenemos que difundir en todos lados Así que vamos a ir a recorrer algunas peñas para ver qué piensan de su voz Bien, vamos Más que producciones Si vos querés, te gustó Y querés Tenés algún casamiento Cumpleaños Si querés que cante en tu cumpleaños En tu casamiento Comunicate al 15-3257-6581 Y ahí vamos a tratar de que vaya ella Va a ir ella Y también después vamos a seguir pasando también a Oscar Cufré Pero mientras tanto te voy a mostrar otro tema Como ella acá nos va a cantar Como Mariela Fé Mariela Fé A ver cómo canta Mariela Fé Señor Pelador Lo tiene ahí Que es Mariela Cufré Cantando Este tipo de canción, ¿no? Bien En todo vuelve Estás escuchando Ahora A Mariela Fé No me acusés Porque traigo El ritmo flacado en mis venas No me acusés No porque bailo Y muevo Con su y las caderas Porque el ritmo está de rico Cuando se baila pegadito Cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo Va conectado a mis latidos Y no me pone a gozar Yo soy candela Soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más, más, más Yo soy candela Soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más, más, más Del Caribe Ella ha venido ¿Para qué? ¿Para qué se te olviden las penas? Escúcheme Argentina Si yo les traigo Les traigo muchas cosas buenas ¡Esa! Porque el ritmo está de rico Cuando se baila pegadito Cuando se baila de verdad ¡Ja, ja! Porque el ritmo va conmigo Va conectado a mis latidos Y no me pone a gozar ¿Quién soy? Yo soy Mariela Soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más, más, más Yo soy Mariela Soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más, más, más ¡Esa! ¡Uh! Del Caribe Ella ha venido ¿Para qué? Para que se te olvide las penas De Argentina Sí, yo les traigo ¡Pau! Les traigo muchas cosas buenas ¿Por qué? Porque el ritmo está de rico Cuando se baila pegadito No se baila de verdad ¡Ja, ja! Porque el ritmo va conmigo Va conectado a mis latidos El ritmo me pone a gozar Y no me pone a gozar Yo soy Mariela Soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más, más, más Yo soy Mariela Soy una llamara Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más, más, más Que siempre sube Que se tenea Que está pa' un lado Que tendrá que ser Que me divierte El ritmo viene El ritmo viene Con la morena ¡Esa! No me vas a decir que... Que no está bueno, ¿no? No me vas a decir que... A ver, ¿qué escuchamos? Que el ritmo está de rico Cuando se baila pegadito Cuando se baila de verdad Que no tiene ninguna voz Que el ritmo va conmigo Que no se merece Estar en tu feña Que no me pone a gozar Que en tu fiesta Yo soy Mariela Soy una llamara Que cuando siento el ritmo Que cuando siento el ritmo Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más, más, más Yo soy Mariela Soy una llamara Que cuando siento el ritmo Que cuando siento el ritmo Mi cuerpo quiere más, más, más qué lindo es que el mundo que suena que el mundo que suena bien radio de este td una radio diferente a la web y vamos a ver qué más tenemos que tenemos un solo tema de acá de oscar pero vamos a ver qué más tenemos acá no te gusta la canción de las canciones de mariela y este que ven que canta ahí tenemos otro tanquito me la escucha 15 3 2 5 7 6 5 8 1 vecinos te gusta no te gusta que te parece esta voz porque en vez de la alegría el dolor me desespera es necesario que vuelvas que vuelvas con tu querer si de pensar lo que hiciste y amor está muy triste y hoy no sabe lo que hacer tesoro mío cuánto sufro por tu ausencia te extraño mucho para que voy a mentirte tesoro mío comprende un poquito hace falta mis oídos tu dulce voz vuelve a mi lado que necesito mirarme en esos ojos que te ha regalado Dios es necesario qué linda voz eh qué linda voz eh la hermosa voz que tiene Narela Cufré que te sabía si de pensar lo que hiciste mi amor está muy triste no sabe lo que hacer tesoro mío cuánto sufro por tu ausencia La presencia te extraño mucho, ¿para qué voy a negarlo? Que solo mío, comprende un poquito, hace falta en mis oídos Tu dulce voz, volve a mi lado, que necesito mirarme en esos ojos Que te ha revelado Dios ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Qué me contás? ¿Cómo va a estar estos temas hermosos? Hermosos temas, y vamos a ver, señor Peder, qué es lo que tiene por ahí Mientras buscamos las sorpresas que tenemos y qué sé yo cuántas cosas más tiene Vamos a ver, señor Peder, qué es lo que tiene por ahí, a ver ¿Qué tenemos más? A ver Yo lo pienso romántico Esto es medio gris, ¿no? Hoy, ¿no? Sí, esto es medio gris, hoy viernes, viernes once Esto lo podés volver a escuchar durante la semana ¿Lo conocés? Vamos a cantarlo todos juntos, dice Pasada vida y el tiempo no se queda quieto Llego en silencio y el frío con la soledad ¿Qué lugar a mí daré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar Volver a empezar Que aún no termina el juego Volver a empezar Que no se apague el fuego Queda mucho por andar Y que mañana será un día nuevo Llego en silencio y el frío con la soledad Volver a empezar Llego en silencio y el frío con la soledad Llego en silencio y el frío con la soledad Llego en silencio y el frío con la soledad Bueno, me parece que en cualquier momento apalma una de las máquinas Pero igual, seguimos porque el show debe continuar Te quiero recordar que el 17 de marzo de hace dos años atrás O sea, en el 2014 Estuvimos ahí cerca de Flores Con este grupo que dice así A ver, señor pelador A Radio TV Abasto Con invitarnos Martín 8 de la licencia Gracias a los amigos de siempre Gracias a todos Al gado La negra En la silucia A los oídos A la gente que a todos Con los amigos de San Juan Y a la gente que va a estar A la vez que les está A la vivo A la gente que va a llegar A 100 mil años No nos vemos A Cacho Por el aguante de siempre Aню Covito A Quillo A quien se sienta en Antalpán A Finance Siempre está A Shani que siempre está en Perú Siempre me cae a Pedro Lo conocemos como 20 Yo nunca me acuerdo de nombre Bueno, pero bueno a todos ustedes, chicos, esto va a ser intelegal, estamos haciendo un show ameno de nos de, pero no estamos de varios tiempos, hace mucho tiempo venimos de tocar concho y hace mucho tiempo de nuevo, de nuevo, de nuevo tiempo. ¿Hay alguien llegando a sus chicas nuevas? Bueno, como habrás escuchado, es asunto ilegal, estuvimos ahí en séptimo arte, hace dos años atrás, a pleno, a pleno estaba lleno, vamos a ver ahora cuando cantan, a ver si te gusta, espero que no se trabe el internet, la máquina, mejor dicho, está medio como que quede tarde a morir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cada que llega hasta mí, el río Bos y Cosquín Tardes de Cosquín, la música que está Cantada por el duende de la zamba Que hoy no dormirá, porque una luna más Promete enamorar la cacharpa ya Que hoy no dormirá, porque una luna más Es luna de amor en Cosquín A la orillita del río Cosquín Cae la tarde en rojo carmín Y ya no puedo evitar mi sentir Tomando atajos yo quiero vivir Y ya no puedo evitar mi sentir ¿Por este amor? Yo me llamo Carlos Jorge y me dicen Tajo ¿Está Jorge? La orillita del río Cosquín Fueron mis manos, hablaron por mí Y en el misterio que hoy descubrí Nació esta zamba de amor baladí Y en el misterio que hoy descubrí Luna de amor en Cosquín Tardes de Cosquín, la música que está Cantada por el duende de la zamba Que hoy no dormirá, porque una luna más Promete enamorar la cacharpa ya Que hoy no dormirá, porque una luna más Es luna de amor en Cosquín Vengan a ver el milagro Que nueve noches Díganme Carlitos ¿Cómo te gusta más que te digan? ¿Carlitos o Jorjito? Mirá, yo te cuento ¿Qué pasa es que Carlitos Vienen todos al baño? Porque vamos al baño de Carlitos Dicen Pero me gusta Jorjitos Si, yo digo ¿Estás, estás, 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 Jorjito? Bien, bueno, este Es un pibe medio Medio travieso Es el Faimito 2016 Jorjito, Carlito No sé, como si yo no La verdad que no me quedé Espinosa bien Pero por lo que entiendo Acá el chico Es que le digan Jorjito Así que bueno Yo un ratito vamos a estar Como Jorjito Acá hablando un ratito A ver se va a presentar Porque ahí se mete Un poquito en el medio Pero no No sé qué pasa Vamos a ir con un temito musical Sin a probar Aparte Mientras preparamos a Carlitos A ver qué es lo que hace Qué es lo que no hace Estuvimos en el aire Estuvimos ahora Para todas las mujeres Brindo por las mujeres Pero es que no, ¿no? Brindo por lo que tuve Porque ya no tengo nada Brindo por lo que tuve Porque ya no tengo nada Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos Y por los corazones que se han roto en el camino Brindo por el recuerdo y también por el olvido Brindo porque esta noche un amigo paga el vino Brindo porque la vida es dura por el fin de la amargura Brindo porque me olvido los motivos Porque brindo Brindo por la victoria por el empate y por el fracaso Brindo por la victoria por el empate y por el fracaso Brindo por seguir queriéndote toda la vida Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida Brindo con emoción pero también brindo con frialdad Que la salud no falte a toda la humanidad Que la salud no falte a toda la humanidad Desde un rincón del mundo Brindo contigo Caiga quien caiga Brindo sobre la luz de una vela Que lindo, que lindo lo que está sonando En Abastro Radio TV Nos está diciendo Carolina Ya acaba el congreso Brindo por amigos Brindo por el futuro Con la noche de testigo Brindo por el futuro Con la noche de testigo Si alguna vez no brindo Siquiera por tonterías Brindaré con silencio Por la fortuna perdida Brindaré muy en serio Con una gracia en la vida Brindo hasta la cirrosis Por la vacuna del SIDA Brindo hasta la cirrosis Por la vacuna del SIDA Desde un rincón del mundo Brindo contigo Brindo contigo ¡Salud! Brindo Brindo contigo Brindo contigo Brindo contigo Buena Brindo contigo a mi mamá, a mi papá, a mi tía, a mi primo, y a mi prima, y a todos ah bueno, está bien ¿qué está escuchando? a ver ¿quién es el 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1? ¿quién será? no, no es Carlitos, hay un primo suyo que es ah, del colegio, es que el solito canto, por el gusto de ser canto que el solito canta, a ver su primo, ¿cómo me llamas? ¿Juerjito también? ah, no quiero hablar ahora ah, se me puso colorado, está tímido ah, no sé y anda cerquita ¿y ahora qué escuchamos señor? mi corazón ¿alguno quién es? abro los ojos de mañana el mundo es pie por la ventana ¿sabes que estamos escuchando? Si adivinas Que se puede ganar La taza de café con leche Que tome hoy Esta vacía, no, pero bueno Por lo menos recuerdo La última foto de mi cara Esta viejo, no El día está arrancando ya Bajo la calle y veo la ciudad ¿No te acordás? ¿No sabés quién es? A ver, pongo otro tema Si no puedo la voz y lo saca la gente 15, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1 Oración Ahí tenemos un WhatsApp A ver si lo sacaron Fernando de San Martín ¿Sabés qué aceptaste? Y bueno, sí, si querés la taza ¿La querés limpia la taza o la querés así como está? La tengo que ir a lavar a casa, ¿no? Pero no importa Pero ganaste Juan Ramón Escuchá, a ver ¿Te acordás, Juan Ramón? Vamos a escuchar un poquito Mientras voy y la hago la taza Para Fernanda De San Martín Piedad Un poco de calor En nuestras vidas Y un poquito de luz En nuestra aurora Piedad Piedad Para el que sufre Piedad 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 Para el que llora Un poco de calor En nuestras vidas Y un poquito de luz De nuestra aurora Música Bueno, no se me vas a dormir muchachos, eh, está todo bien Para en todo ritmo, si vos querés para en todo ritmo, vos tenés que escuchar los lunes a las 9 de la mañana Cuando escuches esta canción, a ver si me puedo ver, mandela, 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 ya, mandela ya A ver qué pasa, a ver, la tenemos ahí, si me puedo ver o no La tenemos ¿Qué canción? a ver, nada más Ahí está, a ver Esto cuando escuches a las 9 de la mañana, todos los lunes, a las 9 de la mañana, podés escuchar este tema Y muchos más, lógico, con esto empieza Las Partenitas a todo ritmo Todos los lunes, conducido por Olga Latuku Si querés escuchar un buen programa, escuchá No te podés parar, eh Si te parés, no asistís Guarda que tenemos más programas, eh, guarda que tenemos más programas Los días miércoles también, ya estamos ahí promocionando todos los temas Todo lo que es la aprobación de la radio, eh Los días sábados, los días sábados, podés escuchar, este, al Toto Alvaracín O Toto Héctor Alvaracín Con, entre mate y mate, eh, los días lunes, sábados a las 5 de la tarde O sea, mañana, mañana a las 5 de la tarde, no te vas a perder Mirá que, si te perdiste, perdiste, eh 15, 3, 2, 5, 7, 6, 5, 8, 1, a ver, escuchá que, escuchá que está buena la canción, a ver Ella se agita, toda la noche mueve la cinturita Y pa' formos a bolleras cortita, el meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve, se menea, te excita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que rica Es que ella tiene un bombón asesino Sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón Opa, cambió el ritmo nomás ¿Y ese? Ah, para escuchar nomás Vamos a escuchar este tema Este tema, ¿sabés que me encanta? Voy de artista amigo de la radio y de la producción Magic Producciones Si vos querés que te representen en Magic Producciones Es muy fácil Mandás un mail a Magic ProduccionesMagia.com Y te comunican con vos Y te venden por todos lados, eh Él es ¿Quién es él? ¿Se ve a ver? ¿Se ve a ver? Claro que sí Él es Victor Hugo No Morales, eh Victor Hugo Victor Hugo, sí que es así Él, lo podés contactar Llamando al 1532576581 O vía email ProduccionesMagia.com Sin saber por qué Yo la dejé Su frente al mar Bajo el cielo Azul Del puerto amor Que lindo, eh ¿Tiene algún otro temita? Para ver que Que ven que canta este muchacho A ver ¿Qué te hablarás de este? Porque hace un año Que no hablamos Van a romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Y te quiero Como antes Mucho más Venga Venga Que te quiero Todavía Muy lindo tema, eh A ver Otro más Otro más Y a ver que Epa Este Vos sabés que Este El show De este muchacho Hace cantar al público Está muy bueno Está muy bueno O sea que No se lo podés perder tampoco Casamiento Mirá Te canta primero Mariel con un tango Después te canta Cumbia Oscar Y después termina Cantando todo este hombre Ya está completo el show No te parece Ni estando lejos De unido Te canta Victor Hugo Y sus éxitos Ni perder Ni ganar Con este amor No es un Mirá que no conocido Este hombre Sueños Que son Amor Son sueños Que son Dolor Yo Necesito Saber Si Hoy se nos dio Por presentar Nuestros artistas Se nos dio Por presentar A los programas De Robo Dasto Así que vamos a ver Que otro programa Tiene señor Pelador Yo quiero Ir A ver Yo te voy a aburrir Un miércoles A las 4 de la tarde Que cortina Escucho A ver Que cortina Escucho Señor Pelador Si escuchas esta cortina Esta Que está acá sonando ahora Escuchá Escuchá la voz El viejo río que va Cruzando el amanecer El que canta es Carlos Córdoba Y la cortina Es el programa Que está los Miercoles 4 de la tarde A 5 de la tarde La computadora Se llama Manizador Y su programa Es Voz y guitarra Para el folclore No te lo puedes perder Porque si lo perdés No sos un buen Laucha De la tierra De la tierra Y montarás Y montarás Prenderás Prenderás mi sangre Con un ronco Zapucay Y será en el sur Con mi sombrero Bajo el sol Faro de luz Algodón Algodón Que se va Que se va Que se va Plata blanda Mojada De luna Y sudor Y un ranchito Borracho De sueños Y amor Quiero yo Algodón Que se va Que se va Que se va Plata blanda Mojada De luna Y sudor Y un ranchito Borracho De sueños Y amor Quiero yo De corrientes Vengo yo Barranqueras Ya se ve Y en la costa Un acordeón Quimiendo va Su lento Llámame Rumbo a la cosecha Cosechero Yo seré Y entre copos blancos Y aprovecho Aprovecho de este tema Para también Anunciar de que Mañana sábado A las 22 horas Vamos a estar En De Río Al dos mil Doscientos Noventa y seis En la peña De De Chacho De Río Veintiocho Noventa y seis Bien digo A presentar Van Van a presentar El nuevo disco De Tania Redarte Así que si A vos te gusta A tono de arte Que vamos a ver Si podemos Acá lo para vos Está buscando algo Y si tenemos algo Lo te voy a hacer Escuchar Para que vos Este Puedas ir Este Mañana A escuchar El nuevo trabajo Ahí en De Río 28 Noventa y seis Así que bueno Vamos Ya ves Ya ves que Este Todo vuelve Vamos a empezar Con todo vuelve Le podemos empezar Con la radio Pero Te quiero contar algo Esto es muy importante Para todos Los auspiciantes Que quieran Auspiciar En realidad Dicen No No me canso La guita Me da Hay que hacer mucha plata Hay que hacer mucha plata No 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 puedo auspiciar No Acá vas a poder auspiciar A partir de ahora Vas a poder auspiciar Y después Viene con algún regalito Y todo El auspicio ¿Cómo podés auspiciar? Escríbenos a Infoabasto Radio TV Arroba Gmail Punto com Y decir ¿Qué vas a auspiciar? Punto uno Es el primer requisito Requisito dos ¿Cuánto pagarías Una publicidad? Porque estamos haciendo Publicidad a la gorra Vos ponés el precio Vos ponés El tiempo Vos decís Que bueno Como toda publicidad Dura un minuto No podés Este Poner todo Uy Están llamando por teléfono A ver Está borracha Vamos a ver Si tenemos algún llamadito Vamos a escuchar Otro tema De De folclore De nuestro amigo Coro A ver La bendita lluvia Bien sabe regar Sentimiento puro Que en todo está El rayo del sol Todo lo ilumina Si sientes amor Él es también Carlos Córdoba Le mandamos un saludo muy grande A Carlos Córdoba Que seguramente nos escucha Junto con Isabel Así que bueno Saludamos A todos los amigos Era Natalia Natalia que nos felicita Por el programa Natalia es de acá De cerca de Vive Dice que vive De cerca de De Constitución Así que En la calle En la calle Constitución Es medio agrada Esa calle Es barba Estamos escuchando Carlos Córdoba No existe la grieta No existe la grieta Lindo tema Un lindo tema Le gusta mucho A mi sabio Así que se me hace A hacer escuchar A ver No existe la grieta Y somos hermanos Forjados en lodo De la misma tierra Si un sabio Los astros No puede contar Tampoco al amor No puede explicar Si miran las aves Su trazado vuelo Igual el amor Volverá del cielo A Dios le doy gracias Y sé por mi fe Que el amor se da Sin ningún porqué Por eso en silencio Pediré por ti Que estés en amor Que seas feliz No existe la grieta Y nacimos libres Vivamos en paz Sin odios Ni guerra No existe la grieta Y somos hermanos Forjados en lodo De la misma tierra No existe la grieta Si nacimos libres Vivamos en paz Sin odios Ni guerra No existe la grieta Y somos hermanos Forjados en lodo De la misma tierra De la misma tierra De la misma tierra Y así Y así Estamos escuchando A Carlos Córdoba Para vos Me dice Que estás haciendo El programa Los días miércoles De 16 a 17 horas La voz y guitarra Para el folclore Bien Seguimos 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 ¿Con qué seguimos Señora Perador? A ver ¿Qué tiene ahí? Señora Perador Epa Dentro de la violencia A la mujer Hay mucha violencia Puede ser violencia Verbal Violencia De muchas maneras No solamente Ah, porque yo le grito A mi mujer No le hago nada No le pego Pero estás violentando Estás haciendo violencia Y estás Daneando A esa mujer Que hay que respetar ¿Eh? Y ahora que busqué Y ahora que encontré El perfume Que lleva el dolor En la esencia De las almas En la ausencia Del dolor Ahora sé Que ya no puedo Vivir sin tu amor Me hice fuerte ahí Donde nunca vi Nadie puede decir Me kiensoj Yo lo sé Muy bien Te aprendí a querer El perfume Que lleva el dolor En la esencia De las almas Hice toda religión Para mí Que es el amor Después del amor De las almas Donde pero Que es el amor De las almas De las almas más y que tu programa tenemos hoy por ejemplo hoy día viernes tenemos un programa a ver si lo tenemos por ahí el programa la cortina a ver a ver cuando quites hoy un ratito termina este programa en un ratito y ya después a las cuatro de la tarde este programa esta cortina mejor dicho para escuchar a gracia lucia ficalini con encuentros de espiritualidad y ciencia psicóloga con un proyecto muy interesante que tenés que luchar todos los viernes 16 horas bien vamos a con los héroes ficalini pasamos a otro ritmo te gusta la cortina para relajarnos un poco a ver vamos a hacer un poquito de om a ver qué pasa Amén. Y continuamos, continuamos, sabés que vamos a tener un programa muy pronto, que si este programa lo escuchan, que estuvimos como 15 años escuchándolo por varias radios y por radio a base también, pero bueno, se tomó un descanso y este año vuelve, a vos si te acordás de esta cortina, vos que sos oyente viejo, todo vuelve, tiene un año, cumplió el 14 de febrero, el día de los enamorados, empezó todo y vuelve, por un proyecto que bueno, ya ahora no se dio este proyecto, así que, a ver, te voy a decir como empezaba este programa, a ver, a partir de este momento comienza, Los Caminos de la Vida, un programa de radio y producido por Magic Producciones, en la puesta en el aire El Fantasma, ah, ustedes es el fantasma, ah, mi querida. Y quien te habla Martín Enrique, si estaremos una hora, a veces tenemos hasta dos horas, si estuvimos, con este programa de interés general, con un toque espiritual, de ahí, y también entendíamos, pero esta vez, esta vez va a ser más de toque espiritual, o sea que vamos a tener algún numerólogo, en este año, no, vamos a tener algún numerólogo, algún astrólogo, que nos cuente, a vos, que estás del otro lado, que le va a pasar a los capricornianos, que le va a pasar a los acuarianos, está interesante, no, va a ir a la noche, o sea que muy pronto, eh, vamos a tener un par de programitas de Los Caminos de la Vida, eh. Por ahora va a empezar una hora, no sabemos todavía dónde el horario, estamos estudiando el tiempo, a la noche, cuando haya más audiencia, calculo que tipo 4 o 5 de la mañana, un viernes, ¿no? Y este programa, eh, tiene su historia, ¿no? Eh, también vamos a saludar, un saludo muy grande, a Romina, eh, a Romina, que está en General Rodríguez, a Cristina, porque primero, este programa, Los Caminos de la Vida, anteriormente se llamaba Los Ángeles Te Acompañan, hablamos de Los Ángeles, había una persona que tiraba las cartas en vivo, este, pero bueno, después ¿sabes qué pasó? Se fue María Cristina, dejó Los Ángeles por un lado, entonces, eh, se llamó a Los Caminos de la Vida un 19 de agosto del 2000, o sea que va a cumplir 16 años, ya casi va a ser mayor de edad, eh, cobarda. 16 años, o sea que tuvimos 15 años en el aire, ahora volvemos de vuelta, este, volvemos de vuelta este año, dejamos un año de descanso a la producción para que lo vaya, pero como ya todo vuelve, y todo vuelve, no lo vamos a sacar, porque bueno, quizás ese proyecto en algún momento empiece, lo que pasa es que hay trabas que no, 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 no te permiten a veces tener un buen proyecto, entonces lo vamos a dejar todo vuelve, dos días viernes a la tarde, y quizás a la madrugada vamos a ver, igual los programas se repiten, ¿no? Por ejemplo, mañana, hoy a la cero, o sea, mañana sábado a las cero horas, vas a poder escucharnos este mismo programa, eh, y ha sido sucesivamente un montón de programas que vas a poder escuchar, ¿no? O sea, los días domingo también a las cuatro de la tarde, eh, mañana a las cero horas, a las cuatro, a las cuatro de la tarde seguro, y creo que a las diez o nueve, a las ocho de la noche, que lo que también se repite, viernes, domingo, martes, y miércoles creo, si no me equivoco, todo vuelve, eh, todo vuelve. Y lo que me lo voy a gastar a la noche, eh, y seguramente va a estar algún otro día más a la noche, se va a reiterar, para que no puedan escucharlo, o sea, que dos, y durante el día también, lógico, o sea, escuchar, este, los cambios de la vida. Un programa que, bueno, que ha sido, ha tenido un boom, pero se decidió, eh, la producción de tomar un pequeño descanso y sacar este programa que es Todo Vuelve. Y vamos a ver, vamos a ver si nos da el cuero para hacer dos programas, este, eh, así que, bueno, eh, Todo Vuelve sigue, no se haga asusten que a todos los amigos que les gusta Todo Vuelve, Todo Vuelve sigue. Y Los Caminos de la Vida comenzará dentro de muy poco, así que, bueno, estamos esperando la producción que empiecen a llamar, a convocar a todos los numerólogos, astrólogos, eh, en fin. Teníamos también un amigo que, que ahora, bueno, este, Los Caminos de la Vida lo ha llevado para arriba y, y este, para arriba, no, 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 señor, pero no, ¿cómo va a decir que se murió? Está para arriba porque ahora, bueno, lo tenemos en Radio 10, los días a los, a veces está ahí, es, este, un, 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 un numerólogo que hace show eróticos, eh, con, 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 con los números y con las cartas, y está por Palermo, es muy conocido, ustedes lo deben conocer. Bien, vamos, eh, señor operador, estuvo un par de veces, también tenemos a Estela Carmen, también, que vamos a estar seguramente en Los Caminos de la Vida, vamos a ver, este, si ella quiere venir, también tenemos gente, si a vos te interesa, el, todo lo que sea, eh, 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 los, eh, eh, mandalas, tenemos gente también que habla de las mandalas, es hermoso, va a ser lindo, eh, va a ser lindo este año, va a empezar muy lindo Los Caminos de la Vida, eh, bien, vamos a ver con qué, qué tenemos por ahí para escuchar, señor operador, algún temito de Vicentico tenemos, aparte de Los Caminos de la Vida, a ver qué tenemos aquí, ahí 15 3 2 5 7 6 5 8 1 en un ratito nos vamos vamos a ver qué pasa carlito se fue otro más que nos dejó en banda al colegio al colegio que va a la primera vez que a dónde va si agua se escapó vamos a ver lo que hace con carlitos a ver que tenemos a la zona de ver ¡Gracias! ¡Gracias! A la salida un hombre bueno Pa' toda la vida y sin pagar Mi corazón no hay de alquilar Me llaman calle Me llaman calle Calle sufrida Calle tristeza de tanto amar Me llaman calle Calle más calle Me llaman calle siempre atrevida Me llaman calle de esquina a esquina Me llaman calle bala perdida Así me disparo la vida Me llaman calle del desengaño Calle fracaso, calle perdida Me llaman calle la sin futuro Me llaman calle la sin salida Me llaman calle calle más calle La que mujeres de la vida Suben pa' abajo, bajan pa' arriba Como mandinita por la gran ciudad Me llaman calle Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle Calle más calle Acá le estamos mandando un saludo a Ruben A Ruben también que nos está preguntando si estamos en vivo Estamos en vivo y en directo Desde Abaste Radio TV Entre Ríos 166, cuarto piso Departamento B Oficina B, mejor dicho Así que bueno ¿Qué más querés saber? Estamos a media cuadra de congreso Todos los viernes De 16 De 14 a 16 Pero por el momento Hasta que Viva Vico Se le ocurra venir Carlitos Lo dejen estar en más tiempo Este... Vamos a ver qué pasa Vamos a estar de una horita Un horito y medio más o menos Bueno, qué más Qué más podemos hacer A ver Tenemos un mensaje A ver si levante Levante, levante Arriba A ver Me llaman calle Calle sufrida Calle tristeza De tanto amar Me llaman calle Me llaman calle Calle sufrida Calle tristeza De tanto amar Me llaman calle Vamos seguramente mañana Nos vamos a ver ahí En Dorrega 2896 Ahí casi Esquina Abuna de Dorrega Y Luis Madea Al lado Luis Madea Campos Ahí está Eso sería Entre Palermo Y Me si no me equivoco Las canetas Por ahí Para aquellas personas Que Están de la zona céntrica Este Ahí pasa El 172 Cerca Te deja cerca El 12 Creo que Por ahí termina Y bueno Tenemos un montón Vamos a poner un poquito Un poquito más A ver que A levantar Señor Por Si me vas a elegir Entre tú y ese cielo Doyle libre ese vuelo Pa' llegar al olvido Si me vas a elegir Me quedo contigo Y como acá pasamos de todo Ya pasamos de culo Pero no sé Seguí pasando de culo Porque Nos llamó Mirgan Mirgan de San Martín Y dice que hace unos Creo que el año pasado Pasamos Cuando Estuve acá en Buenos Aires Nuestra nueva Claudia Vulte Presentamos un tema Que estuvo muy bien Que estuvo muy bien Que dice que lo hizo Nos contaban la nota Que le hicimos A Claudia Vulte Cuando vino acá A Buenos Aires Casi cerca de fin de año Estuvo Si Que ahora En Abil Te cuento que va a venir de vuelta Porque va a estrenar Va a estrenar un disco Que tiene un tema A que le hace A las madres Pasas de mayo ¿No? Bueno Eso es una Una gran Que te voy a hacer Que te estuve haciendo De Claudia Vulte ¿No? Todo allá Que todos la conocen A Claudia Vulte Si no la conoces Bueno Estaba triste Estuvo apartado Por todo lado Estuvo acá En Radio Vulte También Bien Te cuento que Claudia Vulte Cuando vino A Buenos Aires De El año pasado Antes de que termine El año O sea Antes de que termine El 2015 Se cruyó Con un chico En la ruta Y Lo leo de espesos Y bueno De ahí salió Este tema Que te voy a pasar Ahora Que se llama El Ingelito A ver Como suena Esto Señor Para ver Escuchalo A ver Claudia Vulte En Radio Vulte En Radio Vulte En Radio Vulte En Radio Vulte De de salta Ahora está Ella tan salta Pero va a venir De salta Para acá En Radio Escuche el tema La letra Más que nada Y su voz Que voz que tiene Yo soy el que en las esquinas Espera con ansiedad Espera con ansiedad Aunque sea tu sonrisa Pa' tener con que soñar Una moneda chiquita Una grande Me da igual Yo prefiero tu sonrisa Para aumentar mi jornal Yo soy el que limpia vidrios Y nadie quiere mirar Será que mis ojos negros Negros brillan Más de lo normal Anoche no tuve suerte Nadie me quiso escuchar Tan solo malito malo Me quito la soledad Yo soy el que se refugia De su largo caminar En esos amigos malos Que todos te hacen ver mal Malito, malito, malo ¿Por qué me quieres matar? Si me trajiste engañando Pa' darme felicidad Yo soy ese villerito Que anda solito por ahí Ese atrevido mocoso Que llaman antisocial Malito, malito, malo Yo me muero Y tú no estás Si me trajiste engañando Pa' darme felicidad Yo soy el que limpia vidrios Y nadie quiere mirar Será que mis ojos negros Brillan Más de lo normal Anoche no tuve suerte Nadie me quiso escuchar Tan solo malito malo Me quito la soledad Malito, malito, malo ¿Por qué me quieres matar? Si me trajiste engañado Pa' darme felicidad Malito, malito, malo ¿Por qué me quieres matar? Si me trajiste engañado Pa' darme felicidad Malito, malito, malo ¿Por qué me quieres matar? ¿Por qué me quieres matar? Si me trajiste engañado Si me trajiste engañado Pa' darme felicidad Malito, 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 malo ¿Por qué me quieres matar? Si me trajiste engañado Bien, bien Suena lindo Suena lindo Y la verdad que estoy contento Estoy contento porque nos llamó Carolina de San Martín Y dice que quiere escuchar otro tema Parece que es el boom del año Nuestra estrella Mariela es el boom del año Vamos a ver si podemos pasar a un tema romántico Que nos canta Pues ya cantó cumbia Ya cantó, ah, pop, mejor dicho No tenemos cumbia Pero hoy ya canta cumbia Si ya va cantando cumbia Nos contaba el viernes pasado María, María y la fe Y así, cantando tango O romántico Es Mariela Cufré Así que vamos a escuchar ahora A Mariela Cufré Cantando melódico No temada Que también nos pasamos el ¿Cuándo lo pasamos? El viernes pasado A ver Escuchá que voz que tiene esta chica Por favor, escuchá Para vos que lo pediste Vos lo pedís Y vos lo escuchás Así, de esta manera Girando en todo y volver Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón Galope fuerte Déjalo salir Existe una razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Que aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil No, no es Patricia César Es Mariela Cufré Que está cantando ¿Te interesa que vaya Y cante en tu cumpleaños? Llamamos al 15 3 2 5 7 6 5 8 1 Es fácil Y si no Bueno, mandanos un Nueva Producciones Magi ArrobaJone.com Mariela Cufré El boom del año Y estrella exclusiva Bah, no Exclusiva Ella no Solo Porque está también Oscar Cufré ¿Dejan parientes? Sí, claro que sí Padre e hija No existe una razón Ahora no se cruzará a su papá también ¿Eh? Las ganas de reír Puedes creer No es todo Falta en tu cumpleaños En tu casamiento tampoco Cuando se te muere tu suegra Menos Dígale a la alegría Aparte, escúchame Ahora, como dice Clarín Ay, qué bonito me veía Que chame de laburo Es una fiesta Invítala Eh, llamala Llamanos Para que vas a cantar A tu fiesta A tu alegría Esta chica, mirá No es tan difícil Y si no te ves el melórico Puedes escuchar Tal vez A ver este tanguito A ver si te gusta Si te gusta cantando Nos separamos un día Por un enojo cualquiera Y hoy se muere el alma mía Porque en vez de la alegría El dolor me desespera Es necesario que vuelvas Que vuelvas con tu querer Sé de pensar lo que hiciste Mi amor está muy triste Y hoy no sabe lo que hacer Tesoro mío Cuando sufro por tu ausencia Te extraño mucho ¿Para qué voy a mentirte? Tesoro mío Comprende un poquito Que se falta a mis oídos Tu dulce voz Volve a mi lado Que necesito mirarme En esos ojos Ahí está, ¿ves? ¿Puedes contar? ¿Puedes contar que no puedes faltar En tu vida esta vez? En tu fiesta En alguna fiesta No puedes faltar El día 8 Seguramente Mucha gente Me agradeció Por la gente que ha ido Por medio de Radio Abasto A verla el día 8 Aquí en el Café de los Angelitos Una vez o menos Podés escuchar En el Café de los Angelitos Nosotros te vamos a informar Cuando canta En el Café de los Angelitos Porque ella es Parte de la De la De la De la comisión De los Café de los Angelitos Que es como una meneje En el subsuelo Siempre ella canta Una vez en el suelo Así que la vamos a escuchar Y en algún otro lado Seguramente Producción y más Que la va a llevar A otros lados También Que la Vamos a hablar Con Con amigos Que hacen peña Y la vamos a llevar Porque en alguna peña Simple debe haber Un tango Un tango Tiene que haber Para que la gente Que quiera hablar tango Quiera hablar Porque el tango es el flore O no Decímelo Ahí está Se fue Mientras se va Vamos a escuchar Este El operador Se fue Y vamos a Mientras preparamos A Oscar Cufré Mientras preparamos A Oscar Cufré Quiero Que me digas Querido Operador Fantasma Nuestro fantasma amigo Quiero que me digas Que nos pide Este 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 Programa A ver Si me puede ver Yo me pide otra La cortina A ver ¿Tiene ahí el auspiciante Señor operador O no tiene ningún auspiciante Si lo tiene que nada Por ahí Vamos Este Pronto se viene Como te dije Al principio El auspicio A la gorra Estate atento Estate atento Porque radio abasto Y una radio amiga Que se llama La soberana Conto Conto De verde Vamos a hacer Eh Al piso de la gorra ¿Qué es el piso de la gorra? El piso Si vos tenés un negocio El piso Lo pones vos No lo pongo yo Lo pones vos Al piso A nuestro Amigo De toda la vida De siempre Hace más de 15 años En radio abasto Y volvió Nuestro amigo Era una de esas noches En las que no tenés ganas de nada Y te habían contado De un ciber Que estaba abierto A las 24 horas Decidiste ir a conocerlo Entraste Pediste una gaseosa Y te tocó La máquina número 7 Antes de sentarte Viste en la máquina 35 Una hermosa rubia Que chateaba Y que tenías fácil 15 ventanitas abiertas Vos no sabías Cómo hacer Para conseguir esa dirección Porque te morías de ganas De estar en una De esas ventanitas Y hasta pagaste Una gaseosa A un chico Para que robe La dirección De esa chica La agregaste A tu MSN Y ella aceptó Tardaba un poco En responderte Pero vos eras paciente Tan paciente Tan insistente Que hace un mes Que es tu novia Y todavía Te sigue preguntando Cómo es que conseguiste Su mail Era rubia Ojos azules Cibersión Avenida Márquez 2449 José León Suárez ¿Qué me contás, eh? Le demandamos un saludo muy grande A Cibersión, eh? A Cibersión que Aprecio a este programa A partir de hoy nuevamente Bueno, vamos a A ir yéndonos Y con qué nos podemos ir Antes que nos corten a luz Con el Estreno Que estrenamos el viernes pasado Junto con su autor Cantante Eh, eh Aquí en vivo Ahora no está en vivo Ahora está en un CD Pero él nos cantó Una parte en vivo Ahora nos va a cantar Junto con Mariela Ahora vamos a escuchar En este tema A Mariela Y a Oscar Más Va a participar más Oscar Porque, bueno Oscar Cufré Es el autor del tema Y aparte Si vos querés que te haga Un tema Te lo va a hacer ¿Eh? Vos lo pedís Y te va a hacer Bien Vamos A ver ¿Quién es Oscar Cufré? Seguramente vos te acordás De ese pibito De 8 años Que estaba con su hermana De 6 Y presentaba A los artistas Ahí en el teatro Que A Neval Cufré Seguramente te acordás Bueno Él es el hijo de A Neval Cufré O sea A Neval Cufré Fue el primer Locutor De Juan Domingo Perón ¿Eh? Locutor oficial De Juan Domingo Perón Fue A Neval Cufré Y ahora Bueno Él no es Ningún locutor Pero Es cantante Y su hija También es cantante Así que bueno Vamos A escucharlo Y lo vamos Ahora con este tema Bueno Nos vamos despidiendo Y hoy dice así A ver señor Perón ¿Cómo dice? ¿Cómo dice señor Perón? A ver a ver Esto Ha dedicado a todos los argentinos En especial A los que tienen el deber Y la obligación De preservar La luz Y así Y así nos estamos yendo Hasta el viernes que viene No despedimos No te pierdas La programación De Rara Basta de hoy ¿Eh? Y de la de mañana Tampoco Y de la de mañana Nunca Nunca te pierda la programación Siento la cambiando Así que bueno Vamos A ver A ver Después de que no se lo guarda la luz ¿Eh? A aquellos que se lo guarda la luz Canten este tema Esto va a sonar mucho En Rueda Bastida Y en todas las radios ¿Eh? Muy pronto Nos vemos No me quiten el fluido ¿Por qué no puede pasar? ¿Lo pasamos entero? Si Betalo es una estrella Eh Ya está registrado De tema Así que no Hoy se va a robar Lo registro Y lo trajo Automáticamente acá ¿Eh? Esto Es exclusivo Que ya Chau La luz Para vos Este son El creador de la luz Pues mándame la luz Mándame la luz Queremos la luz Eres un pulcate Mándame la luz Queremos la luz Queremos la luz Eres un pulcate Una luz en mi edificio Necesito por piedad No me quiten el fluido Porque no puedo bajar Como humanos Se los piden Hagan algo Por favor Que la luz Tan necesaria Para que Andenle Ascen sol Es por eso Es por eso Y para ello Que el reclamo Existió Que una máquina Contesta Sin mayor explicación Y por ello Y por ello Y para ello El vecino Explotó Y en la esquina De tu casa El piquete Se juntó Ya Todos Mándame la luz Mándame la luz Queremos la luz Eres un pulcate Mándame la luz Queremos la luz Queremos la luz Eres un pulcate Mándame la luz El caos se armó Suenan los bomberos Y la policía Porque nuestro pueblo A la calle salió Y de su uno Contesta Se corta la calle Se queman las gomas El caos se armó Suenan los bomberos Y la policía Porque nuestro pueblo A la calle salió Mientras todo se sucede Y golpeamos sin parar Hay vecinos que se hacen Que no escuchan Que no están Y seguro que en sus casas De nosotros hablarán Pero gracias a nosotros La luz recuperarán Los de Boca y San Lorenzo Los de River y Huracán Los de Benes Los de Raza Todos en la oscuridad El rojo en la bella negra Y en Rosario mucho más Y al juntarse las hinchadas Todos gritan sin parar ¡Todos ya! Mándame la luz Mándame la luz Mándame la luz Eres un pulcate Mándame la luz Queremos la luz Mándame la luz El honor Púscate Al ritmo del corte Todos reclamemos Todos a la calle Para reclamar Señora del Tinto Señora del Cuarto Abremos la luz Para no pagar más ¡Ay, pero! ¡Que me quedan todos! Otra vez la luz Los de Medios La Irina Llamas Fernando ¡Dani! ¡Si se mueren los peces! ¡Apulete! ¡Que se centra la luz! ¡Que te centra la luz! ¡Que se centra la luz! ¡Que se centra la luz! ¡Que vengan todos al corte! ¡Una semana! ¡Sí! Así no se puede vivir A la calle vital, queremos la luz Aleitar y aleitar, queremos la luz T하겠습니다 a la specialidad, todos como todos Queremos la luz, a la calle vital Queremos la luz, todos en la calle Menemos la luz a la calle vital Oiga